Hola, hola, qué gusto saludarlos, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial, por ahí parece tutorial, de este su canal Círculo Noticias Reales. Y bueno, ¿de qué les voy a hablar hoy? Les voy a hablar básicamente de las dudas que ha habido en cuanto al registro, pre-registro de prepa en INESEP, la segunda convocatoria. Y bueno, el día de hoy en este video vas a estar viendo los cuatro puntos importantes que debes estar siguiendo para que tengas un registro exitoso, así como las fechas del módulo propedeutico, las fechas donde se publican los resultados, entre otras cositas. Antes de continuar con la información, te invito a suscribirte al canal, a que actives la campanita para estar informada, para estar informado. Y bueno, pasemos a ver el video. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, el video del día de hoy se los traigo debido a que ha habido algunas dudas respecto a la guía de cómo hacer tu registro. Y bueno, el día de hoy te voy a leer detalladamente esta guía para que sepas las fechas de esta segunda convocatoria a prepa en INESEP. Entonces, el punto número uno quedamos que era el pre-registro que corrió del 19 de abril al 2 de mayo, donde debiste haber ingresado a prepalineac.gov.mx. Si estás viendo el video el día de hoy, primero de mayo, todavía puedes ir a hacer tu pre-registro. Encontrarás un formulario, lo debes de llenar con la siguiente información, nombre, apellidos, correo electrónico, que ese correo electrónico sea activo y personal, así como tu CURB. Recibirás un correo electrónico con un enlace para subir tus documentos como tu CURB, tu acta de nacimiento. Al finalizar el sistema te enviará un aviso de confirmación notificándote que tu pre-registro fue exitoso. Después de eso, dice punto dos, llenado y confirmación. Una vez que te pre-registras, recibirás en tu correo un enlace personalizado con el cuestionario de contexto socioeconómico. Este lo debes de contestar y confirmar tu participación en el módulo propedéutico. Es importante que cumplas este paso a más tardar el 2 de mayo. O sea, si tú estás viendo este video, como te digo, hoy primero de mayo tienes un día para hacer tu pre-registro y confirmas tu participación al módulo propedéutico. De lo contrario, no podrás conseguir avanzar en este proceso. De aquí nos vamos a pasar al punto tres, donde recibes tus accesos. ¿Cómo es esto? Bueno, del 14 al 16 de mayo recibirás tu usuario y tu contraseña por correo, el correo que registraste, para ingresar al módulo propedéutico que inicia este 17 de mayo y termina el 13 de junio. Más o menos es un mes. Tu usuario y contraseña, es importante que veas esto, se habilitarán al iniciar el módulo propedéutico. O sea, que si tú quieres ingresar, antes del 17 no vas a poder. Te tienes que esperar hasta el 17 para que puedas ingresar a este módulo. Referente al módulo propedéutico, te voy a hacer un video para que tú puedas cursarlo satisfactoriamente. Y básicamente es que te enseñan a utilizar la plataforma donde vas a estar haciendo tu prepa en Ineacep. Vámonos con el punto último, el punto cuatro. Documentación. Del 17 al 23 de junio, como podemos ver, ya han pasado cuatro días después de que se termina el módulo propedéutico. Y del 17 de junio al 23 de junio, me felicitas, es mi cumpleaños, el 23 de junio, se publicarán los resultados del módulo propedéutico en esta página. Te la voy a dejar esta página, la liga, en la descripción de este video, que es prepaenlinea.c.gov.mx. Y bueno, se aceptarán a los 24 mil aspirantes que hayan obtenido los mejores resultados en el módulo y que cumplan con todos los pasos del proceso. Si tú haces tu módulo propedéutico bien, aunque pasen de los 24 mil aspirantes, van a entrar todavía más. Porque estás pasando con tu calificación apropiada. Te recomiendo que llenes en tiempo y fórmula todas tus semanas del módulo propedéutico que cumplas con tus actividades. Y si no sabes cómo llenar una semana del módulo propedéutico, una actividad o un foro, puedes escribirme. Yo te voy a estar haciendo un video posteriormente para que veas la manera correcta de hacerlo y puedas ingresar a Prepa Linea C, que es una excelente oportunidad. Y bueno, si fuiste seleccionado, recibirás por correo, en ese mismo correo que registraste, un enlace para completar tu documentación. En el sistema deberás subir tu certificado de secundaria, comprobante de domicilio y tu fotografía digital reciente. Es necesario subir tus documentos antes de que concluya el primer módulo. O sea que terminas el módulo propedéutico, te aceptan y tienes todavía un mes para subir esta documentación. Recuerda que debes de estar al pendiente de tu correo, revisar la bandeja de entrada, correos no deseados y el spam. Y bueno amigos, en el siguiente video estaré subiendo información importante para que estés al pendiente respecto a Prepa Linea C, respecto a las becas, la pensión para los adultos mayores, si tienes algún familiar de 65 años para arriba. Aquí le vamos a decir cómo consiga su pensión y bueno, entre otros beneficios que tienes por ser mexicano. Saludos Yair si estás viendo este video, espero que haya podido resolver tus dudas amigo. Y bueno, ayúdennos en general, ayúdennos a compartir este video para que más personas como tú se enteren. Y bueno, si te ha gustado este video te invito a regalarme un like, déjame saber tus dudas, tus opiniones aquí abajo en la caja de los comentarios. Recuerda, recuerda, pasa la voz, comparte y ustedes mismos comprueben. Nos vemos en otro video de CNR y por supuesto los invito a ver mis otros videos. Hasta pronto y excelente fin de semana.